¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues aquí la imagen que ven es de Tito Filigrana, que sin duda alguna está contento, 40 años, se dice fácil, haciendo un torneo que ha atravesado por 55 mil cosas. Y aquí en la Autoridad Deportiva, como siempre, estamos en los mejores eventos y no podíamos faltar, Tito, a este, que es emblemático de toda la región de Los Ríos y creo que hasta del sureste de México. Yo creo que sí, este torneo es el más antiguo, yo creo, de todo México y bueno, es un torneo nacional, internacional, que además el premio, el global lo más grande, fue capturado en uno de los torneos de Fonuta y bueno, y eso nos llena para invitar a toda la gente de toda la República Mexicana para que venga a participar a este torneo de pesca. Como estamos en vivo, da tiempo todavía de invitar a todos los que quieran venir, mañana, inclusive el mismo domingo, ¿no? Así es, tenemos una excelente playa, tenemos una excelente atención, yo creo que el ciudadano de Fonuta es muy cálido, le invita a todos y además la seguridad, Fonuta es uno de los municipios más seguros del Estado y sin embargo ahorita reforzamos la seguridad para que todos los visitantes estén seguros, se les atienda y que la pasen lo mejor posible con toda su familia. Fonuta, se hizo ahora sí que un esfuerzo por sacar esto, sabemos que en todo el país la situación económica no es fácil, ¿no? Pero para no perder esa gran tradición, pues aquí estamos. No, sí, mira, y lo principal de esto es que la gente venga, visite, que nos conozca, que conozca nuestra cultura, que conozca que somos de los municipios que tenemos el museo más, uno de los museos más importantes del Estado de Tabasco, nuestra cultura maya, tenemos el cuyo y ahorita pues estamos echando a andar un programa que se llama salvando al manatí, sin embargo ya tenemos dándole de comer a los manatines, ya les llegó el mismo ciudadano, le está dando de comer y bueno, empezaremos recorridos con las escuelas, con los Cebetas, con los ETA, con las universidades, aquí tenemos dos universidades, para que vayan conociendo la cultura de salvar al manatí. Yo creo que eso es un batazo a nivel nacional e internacional, porque no en todos lados se tiene la fortuna de tener el manatí. Así es. Oye, Vito, en el transcurso de esta tarde nos pudimos percatar de que hubo algún problema con algún pescador guatemalteco que siempre vienen a estos torneos, ¿no? Por ahí un grupo de los que venían, que siempre vienen 20, 30, 40, se dejan venir, pero afortunadamente contaron con tu apoyo y se terminó ahora sí que el problema y ya están por aquí por favor. Sí, ya están aquí, ya los atendimos, mandamos una patrulla a recatar su lancha y bueno, yo creo que son gente deportista que no nada más nosotros, la federación, todo el mundo lo debemos de atender para que bueno, para que venga gente de otros países a participar aquí a Tabasco, a México. Entonces yo creo que son bienvenidos, aquí tienen la atención de primer nivel y ojalá resuelvan el problema. Hace ratito mencionaste el asunto del récord que hay. Desafortunadamente el poseedor de ese récord que es de Tenosique dejó de existir hace unos días y ahora están en homenaje también. Este torneo se le dedica a Chuchín Ramos, que fue un ícono de la comunicación aquí en este torneo. Así es, Chuchín es alguien muy querido por un servidor y por el pueblo de Jonuta y en honor a él se hace el nombre de este torneo, se llama Jesús Ramos, Chuchín como todos le llamamos de cariño. Y el famoso Cholol, el poseedor del récord que también le fue a decir. No, sí, Lolo, Lolo, lo sentimos mucho amigo de la infancia, igual que Chuchín y bueno, acaba de fallecer y fue el que tenía el récord aquí en el barrio. No sé si está en el barrio, pero nos informamos, no es por la tarde, que es muy posible que su esposa y sus hijos estén por aquí, ya sea mañana o el mismo domingo. Ok, nos daría mucho gusto atenderlo. Chololo es amigo muy joven y nos encantaría tener a su familia aquí en Jonuta, porque aquí se le quería mucho también a Chololo. Muy bien, y también aquí nos dicen que el equipo de Coco de Coatzacoalco tuvo un percance mecánico en la autopista a la entrada de Ciudad Pemex. Pero no podía faltar y aquí está el Coco de Coatzacoalco. Ahí está el Coco de Coatzacoalco, que le decía yo no. Es que es seguro que se sientan en su casa, que aquí está con los brazos para apoyarlo, porque es un deporte, pues es un arte en la pesca. Y sin embargo aquí los vamos a atender, aquí los vamos a consentir, a apapachar, a que se sientan como si estuvieran en su casa. Pues que al final de cuentas se hace en familia. Así es, sí, la pesca y todo el deporte acuático es de familia. ¿Te gusta algún otro deporte acuático? No, pues yo creo. Sí, estamos tratando de hacer una carrera ahorita. Estamos en plática con la maestra Lupita, la presidenta municipal de frontera, para ver si logramos un maratón. Un maratón de frontera, y es de espectáculo, ¿no? Yo creo que... ¿Te muevan? ¿Es que hay como 10 lanchas ya seguras? No, tenemos 25 lanchas seguras. Ah, bueno, ya hay 10, 25 mejor. Y entre ellas se cuela la jontoteca, obviamente. La jontoteca, la leyenda del musulmanista. La leyenda, al que muchos no les gusta, pero es una leyenda. Es la lancha de ríos, de maratón rápida de México. Es que si hablas de eso, tienes que... No, así es. Es parte de mi vida, ¿no? Si tú me preguntas qué siento, pues es mi vida. ¿Se te nota nada más donde estás hablando de la náutica? ¿Te cambió el semblante? No, vamos a tratar de hacer un espectáculo, pero que también nos va a frontera. Que no se muera del espectáculo, ¿no? Yo creo que aquí la cultura son las lanchas. No es otro tipo de embarcación. La lancha es la que conoce toda la ribera de los sumacinas. Y bueno, también estamos haciendo una cultura de los sumacinas. Estamos limpiéndonos, haciendo todo lo posible. De plantas de agua residuales para que ya no vayan al río. Para que ya el río se vaya limpiando cada día. A las 7, dando el banderazo de salida. Y bienvenido a todos los pescadores. Bienvenido al que quiera visitar la Junta, que aquí estamos con los brazos abiertos. Gracias. Muy bien, y así está el salón, miren. Allá vamos a la estancia, ya está el salón. De todo lo que se está realizando aquí. Más tarde estaremos con ustedes en otro enlace. Desde Junta 40, Torneo Internacional de la Pesca Deportiva del Roval. ¡Gracias!